Seguimos en la revisión de las noticias sin la presencia de la prensa, porque así lo pidió su familia, se realizó el velorio del cabo segundo Erwin Núñez Rebolledo. A esta hora sus restos están siendo trasladados hasta la Basílica Corazón de María de Antofagasta en medio de una gran conmoción y numerosas muestras de cariño de personas anónimas que han querido dar el último adiós a uno de los tripulantes del avión siniestrado, despedida que la familia quiso vivir sola en la intimidad al interior de su hogar. Hasta ahí se acercaron diversas personas, amigos, personal de la FAT que quisieron entregar su apoyo y despedir al cabo Erwin Núñez, quien llevaba 10 años de servicio ya en la institución. A las 16 horas fueron sus funerales en las dependencias del cementerio general de Antofagasta donde descansarán sus restos. Revisemos a continuación algunas de las declaraciones de personas que llegaron a despedir al cabo segundo Erwin Núñez. Una persona totalmente alegre, confiada en lo que hacía, le gustaba el deporte, duele, molesta un poco, que gente lamentablemente con el accidente que tuvo de haya sucedido esto, pero yo creo que está en buenas manos, está con Dios. Hemos venido con educadoras, con el Centro General de Padres, la comunidad sabeliana en pleno para expresar nuestro afecto y nuestro anhelo de paz y resignación para la familia, para la madre de Connie, que es nuestra estudiante.